¡Prepárate Florencia! Muy pronto, gran apertura de un sitio con las mejores comidas rápidas y platos especiales. Mister Burger, Mister Burger, frente al Centro Comercial Gran Plaza. Espéralo, te sorprenderá. Esta es una noticia positiva para el departamento del Caquetá. La expedición Bio Colombia inició esta semana en el departamento. El objetivo del recorrido que se realizará por el municipio de Belén de los Andaquíes es encontrar nuevas especies. El fin de semana inició en Caquetá la expedición Colombia Bio a la biodiversidad en la transición andino-amazónica en el departamento de Caquetá. El recorrido que inició en el municipio de Belén de los Andaquíes contará con 60 científicos y es liderado por Colciencias y El Cinchí. Pues esperamos encontrar primero especies nuevas para la ciencia, seguramente nuevos registros para la zona. También esperamos tener una muy buena discusión para entender qué relaciones existen en los gradientes altitudinales para la biodiversidad. La expedición Colombia Bio busca ampliar el conocimiento que se tiene de la biodiversidad para el país en zonas del Caquetá a las que nunca se había podido llegar por culpa del conflicto armado. Bueno, en general el país ha tenido una serie de zonas que han estado vedadas para muchos públicos, entre ellos la ciencia, debido a nuestro extendido conflicto armado. Hoy, gracias a la firma de los acuerdos y la implementación de la paz, podemos comenzar a entrar a muchos de los territorios del país. Y Colombia Bio lo que busca es eso, cómo llegar a estos territorios que antes no podíamos llegar, para descubrir toda la biodiversidad que ya tenemos y luego para poder protegerla. Esta sexta expedición, que tiene la primera de la zona amazónica, se inicia en un municipio emblemático del Caquetá, que es Belén de los Andaquíes, que justamente este año cumple sus 100 años de fundación. En el mes de febrero, que es el mes en que llegan los expedicionarios, también tiene un elemento simbólico para homenajear los 100 años de este municipio, un municipio que hoy tiene condiciones que permiten que estos expedicionarios vayan sin ningún problema, que conozcan, tomen las muestras y lleven el conocimiento científico a las comunidades, porque también es parte de las expediciones, cómo las comunidades se involucran para que ellas también conozcan y entiendan mejor su biodiversidad y sean ellos finalmente quienes terminen cuidándola y protegiéndola. Alejandro Olaya, director encargado de Colciencias, dijo que para esta versión número 6 de la expedición Bio Colombia, se han invertido más de 6 mil millones de pesos. Hasta la fecha hemos invertido el presupuesto de Colciencias 6 mil millones de pesos. Y los aliados han aportado en especie, el tiempo, los investigadores, su experiencia, alrededor de unos 2 mil millones de pesos. Los 60 científicos que estarán durante 20 días en la expedición Bio Colombia, buscarán nuevas especies en esta región del país. Entregarán los resultados de este recorrido en el segundo semestre del año 2017. Prepárate Florencia, muy pronto, gran apertura de un sitio con las mejores comidas rápidas y platos especiales. Mister Burger, Mister Burger, frente al Centro Comercial Gran Plaza. Espéralo, te sorprenderá. 읽 Wait a that,hel percenter en細 Texas. por lo que te invitará. Hayk,ere effects, una beyond 등 saída. Que para esta parte, que apartaránhea, bien aportada en línea de estos cuadros受ados de este micro brushsprungos de esteja peinor.